Yo sé muy bien que Cristo a mí me ama, Él hizo cosas muy grandes por mí Yo sé muy bien que Cristo a mí me ama, Él hizo cosas muy grandes por mí Una de ellas la hizo al morir, rescató del pecado mi alma Una de ellas la hizo al morir, liberto del pecado mi alma Y si tú mi querido amigo, andas triste, muy triste en la vida Y si tú mi querido amigo, andas triste, muy triste en la vida Yo te invito a aceptarle ahora mismo, y verás que Él cambiará tu vida Yo te invito a aceptarle ahora mismo, y verás que Él cambiará tu vida Una vez yo le di el corazón, y Él cambió mi vida para siempre Una vez yo le di el corazón, y Él cambió mi vida para siempre